Música Bienvenidos gente BOOM La música esta guapa eh The Last Faith Esperadisimo metroidvania Que acaba de salir hoy, hace un par de horas Tres horas creo que ha salido, hace cuatro horas No se, me han dado clave, estoy bastante contento Y Vamos a ver que tal, vale Se parece mucho a Bloodborne junto con Blasphemous, osea que es una combinación perfecta Un pixel art muy bonito Dale que, eh, cuando eliges el español Castellanos por los viewers o porque te encuentras más cómodo Con el acento de España, me encuentro más cómodo con el acento de España Infinitamente más, y con las palabras Y los modismos y todo eso que se habla en España Vamos, ya sabéis que yo soy latino también Así que si lo tengo que jugar en latino tampoco me pasa nada Pero bueno, estamos en Twitch Dejad un like, suscríbete, lo tienes en la descripción Vente todas las tardes, siempre que publico vídeo en Youtube Estoy en directo, así que no tenéis excusa para no venir Comenzar Es como el Monopoly Es más como el Hello Kitty Este juego Guerrero, rebelde, contempla estrellas Especialista en tiro No sabía que había personajes O sea, que había clases En la demo solo juega con el guerrero 2 minutos de anuncio cada 15 No inventes Si tengo puesto 3 minutos a la hora O 4 minutos a la hora En fin Guerrero, rebelde No puedes jugar con el guerrero Yo creo Juego con cualquiera menos el guerrero Joder Puedo jugar con el rebelde Coño, pero explíqueme un poco la clase O sea, me das a elegirla y no me dices que es cada cosa Un nuevo caño está en la mano Los viejos son diminuidos Solo corrupción y decepción Y no se pueden permanecer Pero uno se alacen Pero uno se alacen Asegando todos los otros Falsemente Claiming Salvation They gather disciples To take all for themselves And those who defy This deity suffer They become servants To pain Imprisoned in solitude Barely existing Yet only those Who have been chosen Possessed the gift To reclaim what has been Taken by the unworthy Keeper Only they can commit To such a burden If they are able Their pledge shall be rewarded God, no? Templo en los dioses de puestos Vale, empieza así directamente Una intro muy chula Pulsar para saltar Ok Cambiar categoría ¿Algún moderador puede hacerlo, por favor? Oye, es bastante más fluido que en la demo Diario de un prisionero Siento el corazón pesado A diferencia de unos pocos No tengo la libertad de decidir En qué me convertiré Algo se apodera de mí Y a una gran velocidad Se deben romper definitivamente Las promesas que han ensombrecido La vida de muchos durante años El corazón del Nikrux Buscó redimirlos a todos Vale, a ver Tenemos mapa Típico mapa metroidvania Me pone muy cachondo esto Registro Ya lo hemos leído Sistema Inventario No tenemos absolutamente nada La espada Espada del ocaso Daño físico de 60 No sé qué ¿Puedo leer la descripción? En la empuñadura Tiene fragmentos de tela Bendecido de las reliquias De los dioses de andaño A menudo estas armas Se sepultaban Junto a los altos mandos Del ejército federal Para protegerlos Después de la muerte Pero ahora se reservan Para los nobles Que van a la iglesia Extiende la hoja Hasta convertir en una lanza Lo que el otroro alcanza Adicionales para los ataques Ah, la puedes convertir En una lanza Rollo Bloodborne Mal equipamiento Soy nivel 1 ¿Subimos de nivel? ¿En la demo subías de nivel? No me acuerdo ¿Qué pasa Kenyo? ¿Cómo estás? Este no es igual al guerrero Igual Igual tienes algún tipo de habilidad No sé El que gane el torneo de Roguelikes Vas a jugar con el ganador Jugar con el ganador O sea, echarme una runga al ganador Inyección sanadora Vale, eso me lo tengo que equipar Entiendo, ¿no? Objetos Ok ¿Cómo se usará el ítem? En cuadrado, supongo, ¿no? Oye El control O sea, el manejo del personaje Es infinitamente más fluido Que en la demo Pulsa para esquivarse atrás Ok Hostia, es muy fluido el control Inyección Vale Pero escúchame No tengo ningún ataque especial Parece Ah, sí, mira Parece Creta No me lo esperaba esto Polvo de combustión Ok Esa parece Creta No sabía que estaba ahí Lo prometo, ¿eh? Estaba probando el ataque especial Vale Se falta una llave Inyecciones Lo mismo, ¿no? Una llave Coño, ¿qué acabo de hacer? Vale Aquí habrá otra No te imaginas Que haya otra Vale No nos estamos dejando nada ¿Verdad? ¿Cómo puedo alejarlo? Ah, sí Acercarlo y alejarlo Ok Por aquí parece que puedes caer De nuevo, ¿eh? Por algún otro lado Ok Un arruco del juego Sí Entraría, yendo Ese está roto, ¿eh? Yo quiero ser como él Pero te has dejado uno, mongolo Ah, mira Urnas Balas al semióxido Por ahí no puedo ir Está cerrado, ¿no? Daño por caída Cuando podamos Lo probamos Vale, por aquí no puedo pasar Evidentemente No se abre ¿Qué os parece el acabado pixel art del juego? Tío, es muy bonito, ¿no? El apartado artístico es muy bonito Me recuerda mucho Es como un Bloodborne en 2D O sea, si tengo que definirlo Con una frase sería Bloodborne en 2D Es muy bonito el juego, ¿eh? Y, en serio Recalco el movimiento del personaje Es muy fluido Responde muy bien Me recuerda mucho al Blast of Mouth 2 El personaje responde increíble Puedes hacer cancelación de autoataques con el dash Esto es maravilloso Muy pocos metroidvenias hacen hincapié en eso, ¿eh? En cancelar el ataque con un dash Porque muchas veces hacer autoataque te condena a recibir otro ataque ¿Sabes? Por la animación Porque tienes que esperar que acabe y tal Aquí ¿Ves? ¿Veis cómo cancelo? Y puedes cancelarlo en cualquiera de los frames del autoataque Fíjate Aquí 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 Es que puedes cancelarlo Incluso golpeas Y cancelas Se la polla, tío Vale Buenas noches, chicos ¿Qué es el de la heroína? Heroína de la... Ah, no Ornasina Viajar Te permitirá... Eh... Interactuar con el punto control del altar Guardar el progreso Te permitirá transportarte de regreso a esta ubicación Ah, mira Tenemos viaje rápido ya desde el inicio God Habilidades del arma Pulsa RB más X para usar la habilidad del arma Hazlo con prudencia Pues consume concentración ¿Y qué es la concentración? Buena hostia se ha metido eso Fragmento de molinfa Vale, supongo que la de molinfa Igual que el polvo de combustión Añade fuego a las armas Y esto restaura algo de concentración Lo que no sé es cómo usar... Ah, mira Aquí cambiamos el arma Aquí cambiamos los objetos que tenemos Vale, ok No se abre, creo ¿Qué es esto? Interactuar con la estatua de molinfa azul Restaurar con la concentración consumida ¿Puedo llegar allí? Sí, ¿no? Espérate, ¿podré llegar allí? Eh, no hay daño por caída A ver No hay daño por caída Y creo que no se puede llegar ahí No, no se puede llegar No hace falta un salto doble No, no hay salto doble por ahora Quizá más adelante Muere, coño El dash en el... No En el aire no puedes hacer nada Ni salto doble Ni dash Buena, Jerry Eres malísimo Bueno, llave también El salto doble será una habilidad Que desbloquearemos más adelante Supongo Como en el blaf emus Y como en el hollow knight Bueno, el hollow knight ¿Tiene salto doble de inicio? No me acuerdo Pero que no, ¿no? A ver ¿Cómo me curo? Vale Buscar... Ah, vale Las alas, es verdad Tampoco podías trepar Era con las garras de mantis Vale Esto de aquí Será Una habilidad, ¿no? ¡Ajá! Huele a ganchos, ¿eh? ¿Y para allá? ¿Puedo montarme en las columnas? Igual, ¿puedo montarme? ¡Uh! Esto no me gusta, ¿eh? Este pequeño sombreadito así No me gusta Me gusta más que sea por cuadrícula Que se habría quedado aquí Un hueco oscuro ¿Habrá algo ahí arriba? No tiene pinta Que haya nadie arriba, ¿no? ¡Epa! Vale Gente, ¿quién está tosiendo de fondo? ¿Alguno de vosotros? Buenas herias, hijo ¡Coño! ¿Primer boss? Sí ¡Coño! ¡Coño! Nah, como te lo explico, ¿eh? Es un boss tutorial Deberíamos poner contador de muertes No ¿Cómo que el Mariana? Ah, que cae en... ¡Socorro! Otro boss que me ha... ¡Me ha one-shoteado, tío! Pero ¿por qué me one-shotean los bosses? No es nada Ofe F Mita de vida, ¿pero y qué? Nah, está bien Tiene bastante vida el boss, ¿eh? Tiene un cristo de vida Ni cruz recuperado, ¿vale? ¡Joder! ¡Joder, hijo! Ah, que tira... Vale O sea, cuando brilla la pelota He saltado, ¿eh? Lo prometo Cuidado, que caen cositas ahora ¡Joder! ¡Para, para, 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 para! ¡Joder! 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 ¡No te... ¡Loco! ¡No me da tiempo a reaccionar! Algunos ataques son más rápidos que otros Oye El puto primer boss de tutorial Me está pegando una paliza Me está pegando... Me está pegando tremenda paliza No puedo alejarme, ¿no? Oye Va a ser chungo el juego Por lo que estoy viendo, ¿no? ¿Cómo de equipo las balas? Me hará falta el arma, supongo, ¿no? Espérate Probamos esta mierda Que no la he probado Me ha dado, tío Me cago... De verdad, ¿eh? Lo intento, chicos De verdad que lo intento, ¿eh? Vale Nada, oye No sé cómo esquivar Todos los ataques Vale Es que tampoco puedes estar muy cerca de él Ya me quedé sin curas, por cierto Me cago en la puta Que parió Vale Vale Si te quedas sin curas ¿Qué pasa si te quedas sin curas? No puedo, tío No puedo No puedo pasarme este boss ¿Qué está pasando? Ah, mira Si te quedas sin curas Te dan cuatro Vale ¿Y el disparo? ¿No puedo usarlo? No Es muy difícil En serio, ¿eh? Es súper difícil No es broma Es súper difícil Me gusta Esta es la buena Esta es la buena Pues con cuatro curas No me lo paso, ¿eh? Me pasó una fumada este boss Vale Loco Acabo de Acabo de 2G Arte un ataque Me está tilteando, ¿eh? Vale Ok No Me pilló Joder Me tengo que curar Me tengo que curar Me cago en la puta Cuando hace combos muy jodidos No me jodas, ¿eh? Derrota al patrón No gigante ¡Qué chungo! ¡Qué chungo! Mientras el portador De los enemigos De la orden de yunas O de junas Comienza a filtrarse En el mundo Quienes han sido víctimas De las terribles acciones De la orden Pueden aprovechar ese poder Este estigma Se utiliza para ejecutar Un feroz contraataque Que ature temporalmente El enemigo Ole RB más I Golpear enemigos atacantes Un golpe a tiempo Interrumpir a la mayoría De los ataques Y restaurar algo de salud Ah, es esto, ¿no? Vale 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 Parece falso caballero Hollow Knight Pero con el estilo de Blathemus Un poco, ¿no? Pero más difícil Que esos dos De lejos Me muero Vale Dame una cura, por favor No Curita Gracias Literal Uno de vida, ¿eh? Literal ¿Y ese counter? Ese counter No lo visteis venir, ¿no? ¿No? Te morirás Si caes ahí Guau A ver Ah, que me quedé sin concentración Bueno Gente, ¿qué decís? ¿Te mueres Si caes ahí abajo? ¿O es un camino secreto? Mansión Oxnepil Templo de los dioses de puestos Ciudad de Mithringal ¿Qué clase elegí? El rebelde He elegido el rebelde Vale Estaba el guerrero Que era el primero El rebelde El segundo El tercero No sé Creo que era un mago Y el cuarto Era un pistolero Me parece Si, si Yo quiero dejar Uh Si le he hecho Curse bearer Me ha pedido una taza de té Ok Y puedo subir de nivel Ok, que se viene Destreza Me sube daño de incendio Mira, la destreza es una mierda, ¿no? A ver Nah, full vitalidad Nah, full fuerza, ¿no? La fuerza me sube glacial Instinto Eléctrico La mente El oscuro No hay nada que me suba el daño Ah, dos defensa El daño que me lo sube, tío No hay nada que me dé poder No hay nada que dé poder Que me dejéis, coño Voy a jugar como me dé la gana Voy a subirme dos puntos A la vitalidad Así que mi personaje Va a destreza Entiendo Creo que mi personaje Va a destreza Ah, vale A la derecha El daño está aquí Está tapándolo el chat Mira, arma Si me subo fuerza No sube el daño del arma Pero si me subo destreza, sí Pues destreza Mi personaje va a destreza Porque es lo que más tiene, sí Así que para adelante Un poquito de vida Un poquito de destreza Subir de nivel Preguntar sobre la mansión Tis a strange manor Pray, tell me more A place of ancient splendor Home of the Oxnabilles Now forever tainted By the ones who called it home Through twistedness And bad omen People sought solitude But alas Tis a blessing That I cannot share Yet Now you are here Like many before you Who have been drawn To these alloed walls Choose a strange manor A place of ancient splendor Vale, ya está Lo mismo, ¿no? Gente ¿Qué tal queda lo de quitar la cámara En momentos así de cinemáticas Y de charlita? Queda guay, ¿no? Queda como más pro Iyecciones Vale, vámonos A la puta mansión, gente Sí Oooo Oooo Mansión de Oxneville Adiós Mithringal Tell me of this place I recall my days in Mithringal with fondness, dear wanderer Yet it is a city that now exists merely in my dreams The contamination smote what I held most dear The cloud still holds the city hostage Hence why I remain here With no hope of forgetting Despair and distrust has overwhelmed the people Just like our ancestors We squabble and doubt each other's loyalty We've not learned from their mistakes I know of a man He sought to rid us of such chaos It is seldom that one steps forward to do what is right They call him Herman You must seek him out before your indisposition takes you Herman el cazador Tell me how to find him I cannot The path is clouded My eyes fail me Here I bestow this weapon upon you What do they call you Ah You are branded Calamidad nocturna Un arma forjada en épocas recientes Pero inspirada en la artesanía antigua A pesar de su ligereza engañosa El plan antiguo de esta pistola Se modificó a medida que la mutación se desarrollaba Para aumentar su poder de fuego A fin de perforar la piel cada vez más gruesa De los mutantes gélidos Eric It will help protect your body Your heart I fear may not be so fortunate Take this key I hope you find a use for it For I am finished Las voces de los personajes están cuestionables En absoluto Son maravillosas Creo que el voice acting del juego es espectacular Yo de Mark Se dice que las armas misteriosas utilizan esta posesión Quien porte esta llave accederá al origen de los susurros celestiales Y al portal entre la antigua flora Nudosa Se habla de una presencia acechante Curiosa y confundida Las cuatro paredes donde Kabila Son un refugio ¿Preguntar por Mithringal? Ah, ya está, ¿no? Joder Vale Punto guardado Viajar Podemos Ah Nos han dado una llave Mira, tenemos el arma Estigma El contraataque Inventario Llave de Mark Abre las puertas del paso quebrado Y algunas puertas de la mansión Oxneville Las puertas del paso quebrado ¿Eso dónde es, tío? Mira, tenemos para ir para ganchos y cositas, ¿no? ¡Eh! Y de nuevo Balas Relájate, hijo Recomiendo comprar el juego Llevo media hora Fensión Por ahora me está encantando O sea, por ahora me está gustando todo lo que estoy viendo Si te sobra el dinero, cómpralo Uh Ah, que por romper sillas también Inyecciones ¿Esto que es un cofre? Electrocusión de Barzov Un arma de último recurso La orden etérea la estudiaba y la utilizaba para torturar a los infieles con un dolor constante y duradero ¿Dónde se compra esto? Que tengo que hacerle un par de cosas a los mods de este canal Más adelante fue convertida en una fuerza más poderosa por Nicolai Barzov Y ha demostrado que sigue siendo un arma eficaz ¿Por qué no me la puedo ir para aquí? Ah, vale, mano izquierda Libre un torrente eléctrico pequeño que se puede mantener por un tiempo Ok Carta de un miembro del hogar Cuando comenzó la destrucción a nuestro alrededor Nos dirigimos a los pasajes Que según los rumores nos pondrían a salvo Sin embargo una sombra atormentada bloqueó nuestro camino Garantizándonos un destino espantoso Vale ¿Qué pasa, Lian? Uf, la transición es un poco rareta, eh Vale Lo tengo comprado para Finfus este juego, ¿cómo? ¿Cómo que para Finfus? No, yo no he comprado el juego, a mí me han dado clave ¿Esto se puede empujar? Perdón Esto se podrá empujar, entiendo Pero por ahora no me deja Vale, pero no hay ningún otro camino en la mansión ¿Me estoy dejando algo? Esto es una puerta Ah, esto es una puerta Ah, sí, por aquí he venido Tonto del culo Ah, mira por aquí Esencia del hambre ¿Qué es eso? Atrae más Nicrux de los enemigos derrotados Y esto es una señora, ¿no? ¿Qué es eso? Vale, y este es el típico NPC Al que tienes que conseguirle cosas La mujer de tinta se llama Como el niño este del Blathphemous, ¿no? Que conseguirle los angelitos Vale, esto es una entrada Vale, pero no sé por dónde es entonces Ah, puede ser el camino de abajo ¿Será por el camino de abajo? Por aquí ¿Pero cómo que dos minutos cada quince minutos? No puede ser Espérate Vale, continuamos Mañana lo miro, ¿vale? Mañana lo miro, a ver si puedo reducirlos de alguna manera ¡Epa! Vale, entiendo que era por aquí Porque no había más entradas en el otro lado, ¿eh? No había más caminos Vale, supongo que estás hacia abajo Vale Me acaban de reventar la cara Espérate un momento Vale Qué bien se me da el parry, papi Bueno ¿Y la pistola cómo se usa, tío? Ah, muy bien Ah Vale, ¿y esto qué es? ¿Esto explota? No Vale ¡Cofrecito! ¿Pare secreta? No Y en de cráneos Los grabados y misteriosos cráneos representados en la embuñadura de esta hacha Insinúan batallas libradas en el pasado El estilo de los símbolos se remonta a momentos previos a la caída de Erlim Por lo que tal vez al principio se utilizó como arma ceremonial Y luego se modificó para constituir una defensa eficaz Contra toda clase de horrores Eso es un arma nueva Pero ¿cómo escala? Escala con fuerza No es para mí, ¿no? A ver, déjame probarla, a ver cómo es Tato guapa Yo los anuncios no los pongo yo, ¿eh? Los pone Twitch automáticamente Tú le dices a Twitch Oye Ponme Tres o cuatro minutos de anuncios A la hora Entonces Twitch los va repartiendo ¿Sabéis? Así funciona Lo que pasa es que supongo que al ser noviembre Diciembre Los meses en los que más anuncios hay Saldrán más Y Twitch... ¡Eh, choparri, bobo! Un fragmento de no sé qué No sé cuánto Como en toda la cara Buen parry, Sergio Ejecuciones Me encanta Vale, por aquí Gente, ¿creéis que podemos sobrevivir a eso? No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Ja, 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 ja Vale, arriba no puedo llegar Vale, eso hay que bajarlo Ese puente Yo voy golpeando paredes Por si acaso hay puertas secretas Luego me decís No, te has dejado un muro secreto Inyección Mira aquí Muro secreto Vale Mira, puedes viajar a cualquier parte Eso está increíble ¿De qué años este juego? Ha salido hoy ¿Qué te parece? Y no es broma Ha salido hoy ¿Me moriré si caigo ahí? Tiene pinta, ¿no? ¡Qué asco de bicho! Ah, vale Que explota Necromente Se llama ¡Qué asco de bicho! Eso me ha hecho gracia, Fredo Eso me ha hecho gracia Eso me ha hecho gracia Del puto Song of Nunu, tío ¿Qué haces, bobo? Atácame Mira, aquí nos hace falta el gancho No, pero este juego no podías nominarlo A los Game Awards Ten en cuenta que cuando hicieron Las nominaciones, este juego no había salido todavía Yo creo que entrará para la del año que viene ¿Sabes? Oh, parry O sea, si este juego lo nominan Será para el siguiente, supongo Hoy he hecho parry No le puedes hacer parry A los perros Vale Saludos de Panamá Grande, Juko ¿Cómo estás, tío? Habrá que abrirla de otra manera Pero me está pareciendo un juegazo, eh Gente, ¿qué piensas? ¡Eh! Allí no llego, ¿no? No llego Tan bueno como para nominarlo No, no, me refiero en general Que si este juego lo fuesen a nominar Creo que entraría ya para los Game Awards de 2024 No para los de este año Porque ya las nominaciones han sido antes De que saliese el juego, ¿sabes? Entonces no entra ya para nominaciones Harás un show de nominaciones indies Eso lo dije el año pasado ¿Os acordáis? Dije que estaría bastante guapo Inventarnos un show de indies Pero habría que hacer un... ¿Verdad? Habría que hacer algo chulo Con sus... Sus ases gráficos y todo, ¿sabes? Opa, ahí está Otro de Panamá Y Fredo también es de Panamá No, mentira Fredo es de Panamá o de República Dominicana Ciudad de Mithringal Nunca me acuerdo de dónde es Fredo ¿Si de Panamá o de...? De Negrolandia Ah, vale Mucho robo por allí, ¿no? Se viene Cuidado con esas bromas, ¿eh, moro? Mi corazón... Está bajado con mi tristeza Sin embargo, es un corazón Que seguramente se aceleraría Con una compra El desgracia No es algo que tú sentirás ¿Qué es tu hija de Panamá? 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 Pero una demandada por la Iglesia? Una Iglesia con prejuicio contra su propia congregación Succar la esperanza de nosotros Alla está en las cadenas de estos Wretched people I must resign myself To a fate of a hunt An all-consuming pursuit Of those who hold her I must Your purchase Will be gratefully received And will return A mere fraction Of the warmth To my heart Vale, eh Aquí empieza la demo, ¿no? ¿Qué me vendes? Me vende curas Que está de puta madre Bomba mecánica Polvo Y balas Lo siento, viejo No me gusta nada Lo que me estás ofreciendo Muro secreto Se veía súper obvio El muro secreto aquí, eh ¿Qué pasa, Rigby? Bomba mecánica Supongo que las bomba mecánica Las arrojarás, ¿no? Dale Pobre hombre Déjale, hombre Está ya a gustito Calientito Cállate Eh, tío El party es un poco horrible De hacer Porque tienes que pulsar RB y Y Si fuese un solo botón Sería más cómodo La curación Aquí en el L2 Es raro Tiene un mapa de controles Un poco raro el juego, eh Pero supongo que te acabarás acostumbrando A ver Balas Vale, por ahí no se puede subir, ¿verdad? Hay que bajar la escalera Hay algo debajo del monumento Pero pesa demasiado para moverlo El monumento tiene un anillo grabado Esto era la demo, me acuerdo Esta era la zona de la demo Era larga la demo, eh Te duraba una hora Pastillas Medio bruma Vale, espérate Aquí abajo Hostia Esta en la demo Estaba rota la cabrona, ¿no? Ah, te reviento Mujer demente Vale Ah, que me tiras cosas Ah, eres un bobo Lo del parry está guapísimo Lo del parry es la leche Informe del instituto Cientia Estimados colegas Como pueden ver La envergadura de este gélido en particular Mide unos 5 metros y medio Lo que posibilita un vuelo estable Sin embargo Las alas del resto de los que recuperamos Siren una estructura prematura Creo que estamos ante una evolución misteriosa A partir de las mutaciones recientes Hemos visto efectos similares En muchas personas infectadas Gente, si esto Si esto no es una parry secreta No, nada Vale, menos mal Dije, si eso no es una parry secreta Iba a decir una burrada ¿Esto es un enemigo? Oye Vaya bloqueito te he hecho, ¿no? Lo que tanquea esta tía Regala 5 subs Lo estaba pensando Y dije Si no es una parry secreta Regalo subs Pero luego dije Cáete la boca Que por la boca muere el pez ¿Habéis escuchado ese dicho alguna vez? Por la boca muere el pez Quieto Y acción Vale, esto creo que no podías moverlo En toda la demo, ¿no? Ahí es Eh, lo he bloqueado a regular Ok ¿Y esa pared blanca? Estrella corrompida El uso y el estudio de las estrellas corrompidas Se consideran prohibidos Por la orden etérea Debido a su conexión original Con las hijas de la marea nocturna Hasta que fueron redescubiertas Por un grupo de científicos Que buscaban refugiarse De la orden de Erlim Bajo la predicción de los Black Hole Hay poderes demasiado grandes Para comprenderlos Pero con la malevolencia Suficiente para darse el gusto De destruir la mente De quienes creen Que pueden controlarlos Eso es un arma No ¿Y por qué me marca aquí como rojo? Es un hechizo Esto es cara con mente E instinto Y esto es cara con mente No he probado ninguno de los dos Aquí tengo un montón de objetos Que no voy a utilizar ¿Y cómo utilizo la otra arma aquí? Entiendo que así, ¿no? Hmm, hay que probar eso, eh ¿Se viene boss? No creo, ¿no? Esto creo que es un ascensor Esencia del hambre Ok Inquisición federal No se mueve Ok Tenía pinta de boss eso, eh Bomba magnética ¿Esto será alguna puerta Para abrir con alguna habilidad O algo así? Vale, por aquí no es, ¿no? No puedo trepar Vale, tira para atrás Nos hemos dejado algún camino, ¿verdad? Creo que sí Un camino por arriba, me parece Por unas escaleras para arriba O sea, tenemos bastantes puntos Deberíamos subir de nivel ¿Tengo que ir donde la muñeca Para subir de nivel? ¿Es obligatorio? Sí, creo que sí Solo puedes subir de nivel con ella Vale, sí Nos hemos dejado este camino de aquí Joder, no pega mal el rayo, eh Este es débil a esto Vale, ¿y la concentración ¿Cómo se recupera? Supongo que... Pegando ¡Me muero! ¡Uy, socorro! Hijo de... ¡Putos minions! Vale, por ahí no es Nada, voy a poner la pistola Sí, está bien el rayo, pero... Te dejas fijo en el suelo, tío Vale Remain where you are I do not wish to be disturbed My apologies Yet I cannot help but notice your anguish Not anguish But an acceptance of the truth That has evaded me for so long Tell me What are you? Eric I know whom you are But what is your purpose here Prayer Yourself To mourn Seek refuge Many here do It's a place of acceptance Finality Forced upon us by the people up high To save themselves from ailment The careless man haunts it One who will do us all in the end So I have accepted my fate And became familiar with where I am destined to be Right here I cannot continue my life until my husband is at peace This is impossible without the flowers Only found in the sea city My fear I will never be able to place them here My beloved It is a dangerous path But one your strong heart can sustain Will you bring them to me, Eric? Vale, esta nos pide flores Y la tía nos pedió un té Y la energía se recuperaba con esto Cierto es Vale Preguntar por la ciudad del mar Por el cementerio The sea city I've heard only whispers about it Can you tell me more? A place that has seen many sacrifices To a deity that will not speak of A place drenched in riches And in as many secrets Wealth drove those who inhabited the city of silver bridges mad Those riches still remain there for the taking Many have taken advantage of them Perhaps you will too A field of death Some say it is a possession of one man A test in grounds I have heard whispers that he steals corpses from their resting places Their bones, his ingredients Evil courses through his veins As it does through those things he's created I pray that the church forgives him But alas I fear my prayers will be in vain Gente, nos molesta, ¿verdad? Que deje los diálogos Y lo hagamos un poco más inmersivo Rushear estaría feo Vale, por aquí no es Esas puertas blancas Por aquí no era, ¿no? Por aquí no era tampoco Vale, pues lo dejamos así, ¿verdad? Más inmersivo Eh... ¿Por dónde es? Con alguno de los hechizos No, se abren con estas cadenas Me acuerdo Rompías esto y abrías las puertas Pero no recuerdo por dónde es ¿Quién eres? Me gusta atención al lore, vale Fantástico Pues lo haremos así ¿Vale? Diálogos enteros Ah, por aquí arriba, es verdad Diálogos enteros Y... Full inmersive Cabrón Por aquí, por aquí Por aquí Esto no funciona ahora, creo Vale Y esto habría atajo Vale, necesito un punto de guardado Hagamos una cosa Vamos a ir a subir de nivel, ¿vale? Tener el chat en la cara de los personajes No es muy inmersivo Pero no está el chat en la cara de los personajes ¿O sí? Bueno, es que... A ver, no puedo quitarlo Sacrificamos una cosa por otra Por eso me quito yo Por eso me quito yo, ¿sabes? No puedo hacerlo de otra manera Porque si hago esto y me quito yo A ver, podría subir un poco más el chat, ¿no? A ver Casi subo el chat Luego quedará Descuadrado con la cámara, ¿sabes? O podríamos ponerlo abajo Espérate A 25 Ok Podríamos ponerlo aquí abajo Y ya está Lo dejamos abajo y listo, ¿no? Bueno, pero tapar logo instant gaming Nah, gente, me suda la polla Lo siento mucho Me suda la polla Subir de nivel Eh... Destreza Dios ¿Cuántos puntos puedo subir? 10 Voy a subir 5 Vitalidad Bueno, instinto Fuerza 10 puntos ¿No es como demasiado 10 puntos? ¿Dónde era esto? ¿Era aquí? Me he perdido Perdón Aquí no era Pido perdón Horna, si no Ruinas antiguas Tampoco Distrito Distrito El daño No te creas tú Que mejora mucho Igual es por el arma Vaya parri Uy, casi me caigo A ver, si el escalado De mi arma ¿Cuánto es? Por cierto Con C Hombre, supongo que agradeceré Tener bastante nivel de destreza Cuando consiga un arma Con mejor escalado ¿No? Bala semióxido Uh Había alguien allí ¿No? Una cosa que no Coño No utilizo casi nada Esto Perdón Sale corriendo Sepulturero ¿Algo por aquí? ¡Eh! Inyecciones Esta es otra entrada Un momento Me estoy dejando algo No puedo subir ahí Quiero un arma nueva Macho Gente, ¿me podéis dar un arma nueva? Porfa Come on Come on Come on Wherever you are Aquí vi un RPC ¿No? Eh, tú Espérate Incapaz de desplegar las alas Necesito ayuda ¿Cómo hablo contigo? Eh, tú Vale No me dejas hablar con ella O sea, no hay un botón Para hablar con ella Por abajo ¿Qué hay? Ah Esto es para abrir un catajo Creo, eh Vale ¿Esto qué era? Esto como un checkpoint ¿Qué coño? Ah La hostia que me acaban de dar Vale Este era un boss En la demo ¿No? Espérate Sabes que le va a afectar a este tío Bastante Defensor gélido ¿No vi un texto que hablaba de ellos? La envergadura de este gélido en particular Me dio unos 5 metros y medio Vale Vale Este no es el gélido de 5 metros y medio Ahí no se puede subir Joder Hay muchas zonas a las que no puedes llegar, eh Ok A ver, un catajo Polvo Polvo y punto guardado abajo 3000 puntos de experiencia Otra vez Que voy a subir otros 10 niveles Voy a subir menos, evidentemente Pero Dios Te dan mucha experiencia El darse otra vez enemigos Sí O sea, el rodar Sí Bueno, dame esto Eh, por aquí Supongo que es por aquí ¿No? Coño, que cuchilla me ha dado ¿No puedo llegar arriba? No Vale Esto es en la zona de al lado ¿Qué pasa, Kaderin? Ahí no puedo llegar Hace falta el gancho Aquí creo que tampoco llego Esta escalera no he llevado a tal Es aquí Inyecciones, tío Buenas tardes, amigo mío ¿Qué pasa, Kaderin? Allow me to assist you Ah, stay back, scoundrel This is me, place for a traveler What a boneheaded thing to do How do I know that I can trust you Buenas tardes Buenas tardes Tengo la mansión Nada, da igual Quito la instant gaming Y listo Ya la pondré en otro momento ¿De qué va el juego? Es un Metroidvania Estilo Blasphemous Con un poquito de Bloodborne Hay de todo Por aquí puedo subir Ey Otra más Otra Lady Pensé que iban a hablar Vale, había un ascensor ahí Un momento ¿Puedo pillar al ascensor? O estará en plan No se mueve Ah, hacia abajo Vale Ok Se va interconectando el mundo Me gusta esta vaina, eh Qué lento el ataque del tío, eh Qué hijo de puta Vale, arriba no puedo llegar Me hace falta gancho He hecho el parry Qué cabrón He vuelto a caer en la misma Ahora sí A la serie, sí Posiblemente lo suba entero Al canal principal O sea, todos los capítulos Al canal principal Más que en el secundario Me quedé sin concentración Buenas, Heria Ah, qué mal le peló A algunos enemigos, eh Logo fatal contra algunos enemigos Otro tajo No sé Vale Pastillas medio bruma Vale Toca viajar de nuevo A subir de nivel Sé que es un poco molesto esto, eh Igual deberían dejar de subir de nivel En cada hoguera Cuatro niveles Vale Dos a destreza Dos a vitalidad Ahí va ¿Dónde estoy yendo? Espérate, perdón Eh Creo que era este, ¿no? O el este El este Ah Escucho tu madre Vale Vale, un camino por arriba Hostia Durísimo Dos de estos, eh Bomba No parece que hay mucha variedad En los ítems Pero bueno Me da igual Wherever you are Esta puerta, tío Vale, esta la abrías con Con otra campana De esas, ¿no? Ah Quería ver la ejecución De este Full ratita Desde abajo ¿Puedo subir aquí? ¿Puedo subir aquí? Sí Bombas mecánicas Me están dando Me están dando una cantidad De ítems Que no voy a usar, ¿no? Lo sabéis Como en los souls, tío Buenas, eres Elimina Elimina 100 enemigos Homicida Me han dado El cofrecito, papi Cenizas antiguas Cenizas antiguas Estos polvos son producidos Por estudiantes de alquimia En el instituto Cientia Bajo la supervisión De científicos experimentados Sin embargo Siguen sus enseñanzas Ciegamente Ignorando las tecnologías Antiguas de base Nadie entiende mucho El proceso El conocimiento Se perdió en el tiempo Vale, ¿qué es este ítem? Cenizas antiguas Es una magia A ver Más de 100 enemigos Es curioso, ¿verdad? Vale Ok Una de las cadenas rotas Hay que romper tres Hostias ¿Dónde están? Aquí Por la derecha Aquí abajo Ok Eh, no he muerto Ni una sola vez Desde el boss ¿Pare secreta? No A ver, ¿esta vaina? No Esta no es la que quería yo probar Quita muchísimo Esto es un atajo Entiendo, ¿no? Sí Sí, esto es un atajo Hombre, si le dejase quemadura Sería increíble ya Vale Genial, hijo Como le he conveado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuánto llevo jugando ese juego? Eh, una hora He hecho el parry, ¿eh? Dale, coño Toma Qué guapa la ejecución Eh, vale Queda un camino a la derecha Y queda este de la izquierda Esto es otro atajo, quizá Vale, esto es un atajo para arriba Voy a hacerlo simplemente por desbloquear el mapa, ¿eh? Vale, tira para abajo Ah, pues no sé Vale, sí Me ha dado mil de experiencia esa caja ¿Cómo es posible? Vale Segunda cadena ¿Qué clase de... De clase... ¿Qué clase de Castlevania es este? Se llama The Last Fate, gente Ha salido hoy ¿No os habéis enterado o qué? Vale, esto es un atajo Por aquí entiendo que por la derecha del todo, ¿no? Tercera cadena Pues ya está Mira, por aquí Pues no os lo compréis Os lo veis entero conmigo Vale Eh... Inquisición Federal Oye, me tienen que dar algún tipo de... Ok, esto al final Eso es ¿No me darán algún tipo de skill? Esto ni sube ni baja Bájate de la mesa Sinvergüenza Maleducado Perdón, ¿eh? Coño ¿Por qué me marca las... Como si puse pegarle No puedo pegarles Ok Pastillas de estática Supongo que le pone Electricidad al arma Elimina los efectos de la electrocución Parece creta Buena, jerez ¡Me cago en Dios! ¡Que me cago stuneado! Durísimo, ¿eh? Espérate un momento Por favor, para Coño, de la madre Vale Toma magnética Ah, pero a él no le afecta la electricidad Solo a mí ¡Que timo, coño! Oh, me odia Oye, mucha peña, ¿no? Mucha peña aquí Pastilla Vale, camino por la derecha y por la izquierda ¡Hostias! Vale Vale, yo creo que a mí me hace falta algún tipo de... Acelerar de algo De alguna manera Coño, como acelera, ¿no? ¡Ey! ¡Joder! ¡Muere, coño! Necrotajo Aquí me está poniendo la cara de vuelta y media Vale, secreta ¡Ajá! Estamos aquí Galoutown Muchas gracias por ese follow Lindo Y antes fue Juan Cruz también Y luego Sepunami ¡Qué grandes, ¿no? ¿Pare secreta? No ¿Pare secreta? No ¡Boom! ¿Esto dónde es? ¿Eso dónde es? Aquí ¿No? No, aquí no A la derecha del todo Pero me estoy dejando caminos, ¿no? ¿Tiene buen movimiento? Tiene muy buen movimiento, sí En algunos índices de este tipo se pulen muchas animaciones Pero luego son muy clunkies No, este lo han corregido En la demo creo que era un poco clunky Aquí se siente muy bien, ¿eh? Responde genial ¿Y este camino de aquí? Y me he dejado esto por aquí también Hostia, me he dejado cosas, tú Sí, a este juego le faltan paredes secretas, tío Injugable Visitando la casa Y rompiéndole todas las paredes ¡Hostias! Oye He hecho Oye Suck my dick ¡No veo! ¡Ya! ¡Toma! ¡Ah, parry! ¡Vaya donjeito! Gente, estáis aprendiendo a jugar, ¿no? ¡Quítate en medio, asquerosos! Son mil pavos, ¿no? ¡Mil pavos! ¿Cómo te da eso mil pavos? ¡Qué fumada! Señora gorda, ven aquí ¡Qué rico el parry! ¡Qué rico el parry! ¡Dios mío! ¿Pare secreta? No, imposible Polvo magnético Tío, me estoy dejando este camino abajo Me da mucho toque ¿Podemos volver? Es que es mucho camino para volver ahí ¿Pare secreta? No Jódete ¡Ah! Las apison... ¡Ah! ¿Es donde las apisonadoras? Vale, vale Me acuerdo Sí, esto era donde las apisonadoras Que dije Posiblemente aquí nos haga falta Algo para correr más rápido Porque yo creo que a la velocidad a la que vamos Igual no pasamos ahí Y aquí también me faltó algo ¿Aquí podíamos bajar? ¿O estaba roto el mecanismo? No me acuerdo ya, tío Inventario Añade electricidad a las armas Vale, ¿esto qué será? Esto seguramente es como un checkpoint, ¿no? En cuanto mueres apareces ahí Comunica abajo ya Pero es que igual lo activabas arriba Comunico con la parte de abajo Pero es que es eso Igual lo activabas arriba, ¿sabes? Entonces me da mucho toque Esto nos hace falta algo para poder moverlo Hostias Es que ni de coña puedes atravesar esto, eh Ni de coña Ni de coña Mira, este es más lento Este sí Hijo de puta Pare secreta Aprende a jugar, tonto Tiene que haber algo ahí en medio ¿Pare secreta? Vale, pues no hace falta ningún tipo de habilidad Simplemente romper esto Vale, entonces hay que volver A donde los pistones de antes, ¿no? O los martillos O lo que sean Ah, un botón ¿Dónde es eso? Eso es ¿Dónde es lo que hemos abierto, gente? Aquí Pues nos quedan esos martillos de ahí Bueno, ya iremos Ya tocará explorar No se abre por este lado Ok ¿Os está gustando el juego? Eh, mirad los cuadros Qué bonitos ¿Sabéis que quedaría bien ahí? Un cuadro con mi... Con mi imagen de Only Indies Se lo va a sirar el desarrollador Con Indiesito Me cago en Dios Me cago en Dios Hombre, estoy pegando una paliza No, es que es muy lento Vale Gente, ¿cómo os explicáis? Un segundo Buen parry Eh, Bols Gracias por esa rank, cariño Muchísimas gracias Por esos... Hostia, 50 participantes ¿Me están matando? Muchas gracias, cariño ¿Qué tal te ha ido el stream? Pero, ¿por qué hago tan mal el parry? Ah, no puedo ser parry eso Vale, una menos Yo te mato Con estilo Oh, salió la ejecución Y no la hice Derrota los lamentos pálidos alados Piedra de plata lunar ¿Qué es eso? En tu poder Mejora las armas Salió una ejecución Y no la hice, tío ¿Cómo prendí para celebrar Que ahora estoy full time Streamer, en serio? Tengo que pasarme más para verte Tiré el trabajo Hostias ¿Y te renta, Bols? Espero que sí, eh ¿Cómo está el Last Fate? Por ahora juegaso, eh Me recuerda muchísimo Es una mezcla entre Bloodborne Y Blasphemous Me está encantando, la verdad Me está molando mucho Si te gusta cualquiera de estos dos Que creo que te gustaba el Blasphemous, ¿no? Eh, estoy dying, estoy dying, estoy... Hostia, que mala leche, ¿no? Me han puesto, sí Pide clave, Bols Si quieres Háblame por el Discord Y te paso el contacto Está un poco hecha mala leche esta zona, eh ¡Loco! Está hecha un poco mala leche esto, eh Me da que hay que viajar Joder, que vida, ¿no? Que ocupada Ahí estamos Vale, ¿puedo subir aquí? Sí Pastillas de estática Otro camino Tío, hay como demasiados caminos cerrados Todo el rato, ¿no? ¿Secreta? No No hay forma de pasar Eso habrá que romperlo de alguna manera Tenemos 6.000 esencias Buenas, Jerez Vale, el máximo de inyecciones que puedo tener es 7 ¿Se podrá aumentar la...? Vale, escúchame Vamos a ir a... A subir el nivel Vamos a subir el nivel Que estamos ya... Chetitos ¿Tú vendías algo? No No, era el viejo, ¿no? El que vendía cosas Pero claro Vete tú a saber dónde coño estaba el viejo No me acuerdo ¿Y tú? Full vitalidad Full destreza La magia me da igual La concentración me da igual Voy full glass cannon ¿Recibidor era? No Hostia, ¿de puta mierda era? Mira, ¿era aquí? No ¿Era aquí? No ¿Era aquí? El viejo que quiere salvar a su hija Ya, loco Pero todos tenemos problemas Esto es lo que te digo Llave de la oficina de Herman Quien la porta logra acceder a las profundidades del conocimiento antiguo Encerradas tras los muros de la Inquisición Hay... Espérate Encerradas tras los muros de la Inquisición Hay títeres del poder incuestionable Dirigidos por el Dr. R. Herman Subidos en oscuros abismos en nombre de la fe Experimentos retorcidos apartados de la luz del día Pero... ¿Con qué fin? Sí, sí La llave está toda guapa, tío Pero... ¿Eso dónde coño es? ¿Será alguna de esas dos puertas? ¿Y la de abajo también? No Cuidado No Keep back I can't I have found it Stay away Please I have finally done What I sought out I will not let you do this to me I know your soul Otro boss así de golpe Vamos a probar Un poquito de fuego, ¿no? Para Y fallo, tío ¡Oh, parry! Que les puedes hacer stagger a los enemigos A los bosses ¡Qué ni idea es tontísimo, bobo! ¡Ay! Quería hacerle otro parry Vale Ya me conozco tus ataques, bobo Hasta luego, boss, linda ¡Qué guapo, eh! ¡Boo! ¡A la primera! Fase 2 Me cago en mi puta madre ¡Me cago en mi puta madre! ¡Me cago en tus muertos! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¡Socorro! ¡Está guapo el combate, eh! ¡Está guapísimo el combate, tío! ¡Ah! 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 ¡Me quesí en energía! ¡Estás a un hit, eh! ¡Pelotudo! ¡Vamos! Derrota al Dr. R. Herman ¡Qué guapo! ¡A la primera! Abominación vencida Gente, ¿cómo? ¿Me podéis explicar por qué? El primer boss El del tutorial Me mató tres veces Y las gárgolas Y el Dr. Herman Ni me han tocado Bueno, me han tocado En verdad, pero El atajo, ¿no? ¡Ey! No, yo eres pequeña No, yo no sé No, yo no sé ¿Qué? 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 I've come to help Where is Ladak? I do not recall any Ladak He is the lord of the cathedral He Hmm You are a defiant with a heavy heart The night crux is taking hold I feel a force taking hold My heart is weighted My mind is clouded With no light to guide me And now I have killed the one who was meant to grant me salvation His blood on my hands Herman A man seeking a cure for the mutations Alas You must seek comfort from this Herman was not the man many thought him to be Why do you speak these words? Who are you? I am Annabella I was trying to find the cure for the mutations I was trying to find the cure for the mutations I was trying to find But he went man I couldn't carry it alone And then he imprisoned me Voy a probar una cosa Un segundo Si hago esto Joder que crack soy Vale un segundo Espera un momento Así ¿Qué está pasando? Aquí Un momento ¿Qué he hecho? Un segundo Herman Herman was determined to read as much as possible from me by force God Covenant These laboratories are more than meet the eye The dead are sacred within these walls and are tended to with more care than any living being Under our feet are the chambers of the city dwellers who came before Dwellers of influence and prestige There are many palaces around the world People trapped within We must not stop until these people are free from the threat of the heinous Free from the promises they proclaimed so long ago Of what do you speak? They are ancient forces of evil Branded onto sacred objects Corrupting them Many do not dare utter their name As they corrupt the minds of men Yet I condemn such fear of a name For I see many horrors more unspeakable than the sepulchry You have my assurance of help Annabella Eric The name of a troubled man who does not yet know his way The Nightcrux will be your guide It attracts them you see They will find you That is a fate I am not eager to dwell on Then you understand fear That is courage in itself You must leave this place Find shelter at the manor What about you? What will you do? Rid myself of this affliction Find the lord of the cathedral of which you speak It's the best hope I have Lord Ladakh is not to be trusted His spirit is cursed by the unspoken beings of the dunas ministry I will take care Very well But I hope to see you also at the manor Soon You must leave this place What about you Rid myself I will take Vale La mansión es un refugio para los NPCs ¿no? Por lo que veo Entonces si yo salgo y entro ya no estará aquí esta mujer ¿no? Exactamente Venga papi Anillo gravitacional Let's go A ver Inventario Llave de la oficina Anillo gravitacional La habilidad de mover objetos pesados Eh Cofrecito Piedra de plata Con esto podemos mejorar las armas Hostia pero mejoramos el arma que tenemos Vale por aquí hemos terminado aunque aquí hay un camino que había por aquí Ah por ahí había una piedra también una roca de estas creo A ver Tengo muchas almas para subir a nivel Espérate Vamos a tocar ahí por si acaso por si me matan o algo Ajá Weones culiaos Para que no sabíais esto Mineral de semi-oscuridad o algo así ¿no? A ver ¿Qué es eso? Mejora las armas especializadas Nota anónima Hay alguien que vio que le arrancaban por la fuerza los dos oráculos invisibles Fueron conseguidos a este mundo como un obsequio Su afinidad con las entidades místicas y anónimas es un don único y bendito Son pocos los que pueden ostentar un vínculo semejante con los enigmas de su parentela desconocida Vale Al inicio había una estatua que decía que el objeto era muy pesado ¡Es verdad! Era como una fuente ¿no? Era como una fuente ese ítem bueno ítem lo que sea Vale pero ¿dónde estará, tío? Dime dónde estará para cuidar de él me pasaré la vida sin dormir Eh... Espera, tenemos el gran salón Preguntar por Mithringal por la infección y por la orden etérea estos son diálogos nuevos, eh me sentir me sentir agitación en ti y 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 La palabra de la ciudad donde yo estaba capturado con este symbol. La misma es la hermosa. ¿Has conocido de su origen? La symbol de los devotos a los de los dios. Ellos mismos son un pozo, contaminando por el cifra y mithringal. Los criaturas que están en la que hay en la que hay ahí están overcome con ese cifra y se crean más fuerte, spreadando su infección en los corazones de los inocentes. La cifra. La lugar descendió de los cielos. Nos muestra quién nos va a la hermosa y cómo nos va a la hermosa en la muerte. It is an ancient tradition, founded at the city's birth. What happened to the proprietors of such a place? The people of the cathedral were determined to survive. Their solution was to synthesize a power most great to see to their survival. But it spread, mercilessly infecting many, taking their hearts for its own. You may feel the night crooks clamping your heart in a vice this very moment, young wanderer. But the hearts of these creatures are pure, undiluted evil. We do not dare speak their names. Vale, por aquí tendría que estar la chiquilla, ¿no? Mira, el viejo. Uuuh, comprar y subir de nivel las armas. Balas de semióxido. Guantes tecnológicos. Cuesta 10.000. Otorgan un agarre mejorado al trepar superficies suaves específicas. Hoja del hierro. Destreza e instinto. Había una zona para trepar, ¿os acordáis? Que dije, por aquí no es porque no puedo trepar. Espada del ocaso. Nivel. Podemos subirla de nivel. Mejora un poco el daño. De hecho, lo voy a hacer. Y ya no puedo subir más. Bien, brutal. Podemos hacer un poquito más de daño, me gusta. Y la chiquilla, a ver, ¿dónde estará? Dime dónde estará para cuidar de él. Me pasaré de mí. Dime dónde estará para cuidar de él. A man unworthy of his position. His power obtained through distraction and deceit. Alas, the resting place is not the only location Ladakh has soiled with his muck. He controls many of the sacred places we once called home. The mark you bear is one I have seen before. Whispers say it is the mark of the imprisoned, the disgraced. But that is what a man like Ladakh and his misguided ministry would want you to believe. Neither he nor his Arona's clergy is to be trusted. What can you tell me about these sacred places? It would be wise to reflect upon the true self. For you will find a place of mirrors that show a reflection unrecognizable. It's people driven manned by experimentation. A cage created by a power that should be unimaginable, but is greatly sought. Another is buried deep in rage. Even the bones of our civilization are open to Ladakh's wrath. Uprooted and now fallen in ruin. In the deep forest, he has taken our churches, our homes, our... Another is shrouded in numbness. Despite Ladakh's influence, he has an adversary he does not dare to face. A man in his sordid kingdom, where the snow never ceases. The final, well, this is when Ladakh himself must be sought in his lair. But the opportunity to defeat him will be limited. For all other threats must be eliminated before he can be destroyed. Return to me once you have truly comprehended the threat we face and the places most revered. Only then, will you begin to understand. Only then, can I gift you with more than just words. Vale, los lugares sagrados seguramente son donde están los grandes bosses que hay que matar antes del boss final. Mira, otra piedra aquí. Aquí estaban las piedras. Bueno, aquí hay una piedra. Pero hay que subir de nivel primero, ¿eh? Dime dónde estarán. ¿Muro secreto? Joder, con los muros secretos no hay ni uno. Para cuidar de él me pasaré la vida. Tú, por ejemplo, en el primer mapa hay un montón de cosas por hacer. Hay una caja, está la estatua aquella que decíais que pesa mucho. Infección. La presencia es comenzando a consumir, Curse Bearer. Reject it. Fight it. You must not underestimate its power. A poison in disguise. But one that does not kill. It devours. Leaving little in its wake. It works slowly. Methodically. Yet it has no mind of its own. Yet it has no mind of its own. A remedy you must find. A quest you must set out upon to seek it. Your silence unnerves me. I sense a trepidation in you taking hold. Do not fear what is in your heart. No, los diálogos son una pasada realmente. Un solo muro y ese que me lo he saltado. Un solo muro en todo el juego. Vale, ya cuesta más subir de nivel, eh. Vale, ¿qué hacemos? ¿Queréis que volvamos a los secretos que hemos dejado atrás? ¿O esperamos avanzar un poco más? Es que mira, hay un montón de cosas. El paso quebrado. ¿Cómo cambio de capa? Podemos avanzar un poco más, ¿no? Es que claro, si ponemos a buscar todos los secretos que nos faltan, igual nos perdemos. Porque, ¿dónde estaba la estatua, chicos? Podemos buscar, pero ¿dónde era? Mira, abajo. Arriba a la izquierda hay un secreto. Bueno, bastantes secretos. Aquí también hay unos cuantos. Vamos a ir por aquí, a ver. Vamos a esperar un poquito. ¿Es por aquí? Por aquí no es, Jerry, el tonto bobo. Vale. O sea, claro. Tendría que re-explorar cada zona varias veces. En cuanto vaya pillando más habilidades. Eso igual es un poco coñazo, eh. Pero quiero ver lo que hay por aquí. Vale. ¿Alguien se acuerda de dónde estaba la estatua esa que decía que pesaba mucho? Dios, cómo se nota el daño inventado, eh. Secretito. ¿What? ¿Para arriba? Muralla alta de Midringal. Hemos encontrado una zona nueva. ¿Qué? Ok. Pues podemos hacer esta zona. Pfff. Pues tela, eh. Tenemos... Ah, no. Que no es una zona. Bueno, sí lo es. Pero no puedo explorarla. Ok. Perdóname la interrupción. No es yo quien te impedes. Pero los dios a los que respondo. Sin embargo, son dios de la misericordia más alta. Estoy agradecido por su clemencia. El camino hacia el que buscas no puede ser tan forgiving. Un camino que se acuerda con el peligro durante un tiempo. Solo la muerte y la desesperación se encontrarán si estés succesivo en tu quest. No es así. No es así. ¿Qué es lo que se llama? I fear he has become overwhelmed by the evil he sought to consume and manipulate. That is why I pray to find answers to questions I have, and to some I do not. The spirits that haunt these lands cloud my mind. Their power is unwavering in the minds of many more. Minds infected by the sepulchry. Then you must stop before you become infected too. Your concern is appreciated. However, your apprehension needn't be focused on me. I sense you have much to do, and must preserve your strength. Here, I may have something that will lighten the load on your heart. Who? Don't pray. Tell me more. Must not utter so freely about such things. Incapable of mercy, their vision clouded by greed. An encounter with such a foul entity Ends in certain death. Fear is a logical reaction to such horror. A force that casts its shadow over us all. The clouds bled the day they arrived. The stains still corrupting the sky above where they now cower. We desperately need our salvation. Could I provide? Perhaps it is a path you could take. Although, those with the same desire have been burned beyond recognition. Convinced, the only way to vanquish the hell was to absorb it. Should your weak body attempt to absorb such might, return to me. Well, I may be able to boost what little strength you have. What do you do? Fragments, no se que, pastillas, polvo lunar. Eso que es. Añade escarche a las armas. Vale, pues no me interesa nada de lo que vende, ¿no? Hay un camino arriba, por si necesitamos un teleport. La verdad que sí, que el juego está lleno de momies, tío. ¿Creéis que este juego es como Blathphemous? En el que tienes que realizar las quests de los personajes. En el orden del juego correcto. En plan, te tienes que hacer esto antes de que ocurra esto, porque si no pierdes tal. Tendrá un poco de eso, tío. ¿Es aquí lo de la estatua? No, espera, espera. Creo que ya sé dónde es la estatua, ¿eh? Creo que era el principio de esta zona. ¡Ey! ¡El viejo, gente! ¡Eso cuerpo y su alma se sacrificaron sin necesidad! ¡Por ahora la iglesia se murió! ¡Ese son las consecuencias! Ha muerto la hija, tío. ¡Mírala, está muerta! La caterina se refería al viejo. La caterina se refería al viejo. ¿De qué forma? A ver. Ah, mira. Ah, fantástico. Este está abierto. Si lo hubieras comprado antes de irte a la iglesia, la hija se hubiera salvado. Un hombre en las catacumbas que ha ido tras aquello que no le correspondía. Pero esto no eran las catacumbas. Yo creo que eso es otro... No sé. Ah, mira. Aquí está lo de escalar. Muro blanco. ¡Hostia, qué duro! Pues puede que sea como el Blathemus, ¿eh? Que podríamos haber salvado a la hija. ¡Qué duro, cabrón! Hostia, ¿sabéis que creo que le falta al juego? Una forma de volver rápido a la última hoguera. Algún objeto que te lleve rápido a la última hoguera, tío. ¡Oh, qué pena lo del viejo, tío! Por cierto, por lo que veo, el juego no se pausa cuando entras al inventario, ¿eh? Te sigues comiendo hostias. El viejo final, ¿no? El viejo. Durísimo sería eso. Vale, eh... Esto era... Era el principio de esta zona, ¿eh? Ruinas antiguas. Aquí hay un montón de puertas cerradas. Un montón de ellas. Ruinas antiguas. ¿Era aquí, gente? O sea, al principio... Ciudad de Mithringal. ¿Por dónde se llegaba, loco? A ver, ¿puedo subir por aquí? Aquí hay algo que no he explorado. Creo que estaba aquí, ¿no? La estatua esa. Quizá. Ah, pero que no puedo ir. Me falta un salto doble, ¿eh? Ahí no puedo subir. Me falta un salto doble. Entonces no es aquí arriba. Es aquí abajo, quizá. Vamos a llegar a la estatua esa. A ver si la encontramos. Hay un cofre ahí. ¿Cómo llega ese cofre? Me pasaré la vida sin dormir. No, ahí tampoco es, ¿no? O sí. Buah, ni puta idea de dónde está la estatua que pesaba mucho, ¿eh? Ah, puede ser aquí. Buah, tío. No me acuerdo dónde estaba la estatua esa. Es que estaría guapo poder marcar el mapa. Ah, se pueden colocar marcas en el mapa. Digo, estaría guapo poder marcar el mapa. Se puede hacer. ¿Arriba hay una puerta? What? ¿Muro secreto? Azote de la marea nocturna. Cuenta la leyenda que rodean estos látigos. Hostia, arma de estresa. Yo me subí a la otra. Están hechos por a uso ritual con el cabello arrancado y entrelazado de las misteriosas hijas de la marea nocturna. Estos dispositivos de tortura diseñados para ir más allá del umbral de dolor humano, alcanzar nuevos estados de conciencia y permitir que el poder de Neclus fluya sin restricciones con los cuerpos liberados. No me he enterado de nada de lo que he dicho, pero bueno. A ver, escala con destreza. Y con mente. A ver, a por él aquí. Joder, Simon Belmont, tío. Ahora sí que somos el Castlevania, ¿eh? Ahora sí que somos el Castlevania. Vale. Gente, la estatua no es donde está, ¿eh? Creo que es por aquí, ¿eh? Ahí va a engancharse. ¿Es aquí? Por aquí no era, gente. Aquí hay un camino abajo. ¡Ah! ¿Os acordáis de ese camino? Esa caída tiene que haber algo, tío. En esa caída tiene que haber algo. Me apetece tirarme, ¿eh? Para averiguarlo. ¡Epa! Toma. Vale, yo creo que me voy a ir, macho. Es que no sé dónde estaba la estatua pesada. No lo recuerdo. ¿Aquí arriba, quizá? No, aquí no. ¡Oh, sí! He vuelto aquí al principio de la mansión. Tío, pues tenemos que acordarnos de poner marcadores, ¿eh? En el mapa, porque si no... Nos vamos a volver locos buscando cosas. Se pueden poner marcadores, efectivamente. A ver, la mejor forma de encontrar lo que estamos buscando es rehacer el camino. Podemos pegarnos un reperi rápido por todo el camino que hemos explorado ya. Un momento. ¿Me he dejado algo aquí abajo o qué? Vale, mira. Esto es un secreto. Vamos a poner aquí... Interrogante, ¿vale? Interrogante. Vale, ya tenemos una marquita en el mapa. Ahí tenemos un secreto que hay que buscar más adelante. Allá arriba hay otro que se llega por... Vete a saber dónde. Vale, pero se llega por otro lado, ¿eh? No se abre. Esto también se llega por otro lado. Seguramente algún mapa por aquí abajo conecta con esto. Así que, ni marquita ni nada. Ahí no hace falta la marquita. Entiendo que si intentas cruzar cuando explota... Te empuja, ¿no? Y te tirará los pinchos. Dime dónde estará mi dulce corazón. Que me roba la vida la razón. Vale, gancho. Vamos a marcarlo en el mapa. ¿Cómo lo puedo marcar, tío? Nada, voy a poner un de esto. Los pinchos son insta-kill, seguramente. ¡Ah! No lo he comprobado, pero seguro, vamos. Vale, deberemos pasar olímpicamente toda esta gente, tío. ¿Qué si no? ¡Ahí me roban! Vale, por aquí no es. Pero es que tampoco recuerdo dónde era... Vale, ahí hay un salto... Que deberíamos marcar también. Vale. Un salto largo. Es que, tío, que abran la estatua, ¿eh? Ah, claro, por aquí es para abrir esto. Sí, sí, está más adelante, pero ¿en qué punto exacto de más adelante? Eso es lo que me está atormentando, tío. Y por aquí ya he pasado. Es que, ¿dónde exactamente? ¿Estará aquí arriba? Era una zona así. Era una zona como intermedia. En la que no había absolutamente nada. A mí me da que está aquí arriba, ¿eh? A mí me huele a esto aquí arriba. Voy a ir a esa zona y si no está ahí... Seguimos con la historia, ¿vale? Es que si no, tío, vamos a estar media hora aquí. Deberíamos pillar este ascensor, ¿no? No. No puedo seguir. Mi tiempo está cerca. Mi dolor me mantiene en un implacable vice. Me sentí que estás en distrés. ¿Distrés? Estrante, tú no entiendes. Las aflicciones que he enduredes son un horror que no puedes imaginar. Dime, ¿dónde está Hermon? Él está muerto. Él está muerto. Pero esto no puede ser. Puede que no sea. No tenía una decisión. Nada más tiene una decisión. Este mundo peligroso ha llevado a mí a su casa, jugado conmigo, y sacó me aside como yo soy insignificante. A mere morselo de malo. Pero ahora es mi turno de jugar. A mere morselo de malo. A mere morselo de malos. Las once grandes islas guardando las ciudades de marido. Pero la griega se abierta a los que vivían allí. Los malos se arrastan desde los ases. Solo uno logró mantener control de la orden de estas islas. Seguro dentro de su abogado. Hasta que llegan. Seguro dentro y mutando. Los malos se arrastan. Los malos se arrastan. Las mansas se arrastan la dignidad de las hermanas. Y pullsen lo que lo he mencionado hoy. Lo que gritó de una gran estructura. El alfático La puta estatua, tío Un poco pesado el asmático, eh Cueva del yacimiento Vale, ya no está el tiempo Pues mira, la estatua era un lugar nuevo Era un puto lugar nuevo Una zona nueva, tío O sea, que esto te lo puedes saltar Bueno, tendrás que venir aquí en algún momento Obligatoriamente, digo yo, eh O sea, no creo que te lo puedas saltar Ampolla de lágrimas de Elrin Regenerar la salud a lo largo del tiempo God, ¿no? Eh, voy a quitarme esto de aquí ¿Cómo lo quito? Aquí Vale, pues esto, amuletos no tengo ninguno, ¿no? No ¡Ah! Voy a doje Ay, quería ver la ejecución, tío Es que es muy complicado Que me roba la vida La razón Dime quién vendrá Ocupar su lugar Otra zona más Paso litúrgico Oye, ¿qué está pasando? Cuidado el yacimiento Vale O sea, encuentro una zona nueva Y esa zona nueva tiene otra zona nueva Uy, el entorno también afecta a los enemigos Curioso eso Casi me mata Ay, quiero ver la ejecución Hemofilia Podría ser perfectamente, ¿eh? Bomba olvidada ¿Qué es eso? Causa daño de oscuridad Nonat De la Nonat de la aris de medianoche Considerados artefactos de culto Los nonatos son experimentos fallidos De las familias nobles Son niños que se disecaron Y luego se sumergieron En una sustancia oscura y polvorienta Momificados Aún en éstasis Exudan un aura de poder Casi similar a lo de los sepulcre inferiores Son objetos valiosos para quienes saben de su existencia Anonato De la aristocracia De medianoche Puede ser Incluso aquellos que nunca han oído Lo que dice Lo que se dice de estos artefactos Pueden sentir la fascinación por ellos Atraen a aquellos que desean poder Y fuerza ¿Qué es esta vaina? Un tesoro para los retorcidos Es un objeto clave Para un NPC, ¿no? El Hackman Nah, tío Es que hay que Hay que Nah, tío Nah, tío Nah, tío Nah, tío Soy demasiado bueno Oh, los guantes de escalada Tío Tengo que comprarlos cuanto antes, ¿eh? Bueno, suponiendo que Esto es un boss Casa Vale Aquí hay que poner un simbolito de estos, ¿no? Sí, vamos a marcarlo también Lo que pasa es que no hay Es que no hay diferentes símbolos Es un niño Una espada Un interrogante Y una bola Un slime Espérate, que no quería poner slime ¿Cómo quito la marca? Eh, aquí Vale, vamos a marcar Aquí me pueden dar el gancho Puede ser, ¿eh? Polvo de lágrimas oscuras Cripta negada Eh, colega Cripta negada Paso, litur ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué contas este andando al hospital? No fui Al The Gaman No fui Me sudó la polla, tío Me dio muchísima pereza ir Lo siento mucho Siento fallaros Pero no quise ir Me dio mucha pereza Levantarme a las 5 de la mañana La verdad Vale Voy a ir por la derecha Que es el mismo mapa Que me roba la vida La razón Dime quién vendrá Vale, vamos a abrir otra puerta Hasta que me enferme de nuevo Hermano Pues cuando me enferme de nuevo Y me vuelvan a hospitalizar Que me la hagan en el hospital Que no esperen a que me vaya Para mandarme 4 pruebas distintas ¿Sabes? Estuve 2 semanas en el hospital Y me hicieron 2 resonancias Nada más No, me hicieron un tag Y ya Y cuando me iba a ir del hospital Ah, mira Que haces una coloscopia Ah, mira Que haces una resonancia Hámela antes Es que hay guías, ¿eh? De las salas secretas hay guías Fíjate en la lámpara ¡Eh! ¡Eh! ¡Juma! Dios, menos que ha venido fuerte Esa zona, ¿eh? ¡Cofrecito! Tío ¿Todos los muros secretos Del map Del juego ¿Están en esta mazmorra? En todas las demás No había ninguno Cinturón federal Un cinturón de la era federal Al que se ha incorporado Un mecanismo Para encargar Recargar automáticamente Las armadas de distancia He contado los disparos No le quedan balas A él Una víctima Inventario Mejorar el almacenamiento De balas Dime quién vendrá Qué pesado estoy con esa canción No me la quito la cabeza Ah, que ataque tan lento, tío Déjame enseñarte Vale Aprende a jugar, tonto Me vas a hacer ataques a mí Siendo yo un dios del parry Loco ¡Eh! Vale ¡Una ejecución! Pochétale Que no quiero cantar Dejadme Brillante ¡Ah! Cagué Cuando vas corriendo Por la ciudad Coño, tus muertos Oye No estoy un poquito Sobre level Antes me matan De tres básicos Ahora estoy hinchadísimo ¿Qué me ha parecido el juego? Estoy viciado como un No sé Como algo que se vicia demasiado Algo Como un Jon que un porro Aquí hay tumbas Aquí hay un muerto Polvo Polvo de los condenados Me están dando demasiados objetos Que no voy a utilizar Añade sangre maldita a las armas Os lo agradezco Por los ítems Pero es que no los voy a usar Es Metroidvania Correcto ¡Eh! Hemos vuelto a la ciudad De Mithringal Piedra de plata lunar Diario del cuidador Del cementerio O sea Del sacristán ¿Sabéis cómo se llaman Esas personas que cuidan Los cementerios? Que limpian las tumbas Y todo eso Se llama sacristán Apuntadlo ¿Vale? El fin se aproxima Anoche atacaron las barricadas Que nos protegen Del resto de la ciudad Esas bestias evolucionan Con rapidez Ahora tienen alas Extremidades afiladas Que les permiten trepar Hasta nosotros Esos dementes Nos condenaron Con estas bestias Vienen para Tiranizarnos Tiranizarnos Y apropiarse de la ciudad La oscuridad se echa Limpiatumba 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 Tu muerto Limpiatumba Limpiatumba Mineral de semi-oscuridad Un mineral extremamente raro Que se encuentra en los templos principales Se recolectó y custodió como algo digno de adoración Un signo de las divinidades ancestrales Últimamente lo han saqueado y empleado para construir armas únicas Uh, NPC nuevo para nuestro... Vale, aquí nos hace falta El gancho, ¿no? NPC nuevo para... Para la mansión Joder, tengo que recorrerme todo esto otra vez a pie Dime quién vendrá Hace falta un ítem que te lleve a las hogueras, tío Siento ser pesado, ¿eh? Pero... ¿Qué pasa, vende? Te acabo de llegar del trabajo Me he perdido mucho Dos horitas y algo Te has perdido... Cuatro voces, creo No, tres voces Y... Te has perdido un poco, sí Espérate Vale, tenemos dos zonas Gente, ¿cuál vamos? ¿Paso litúrgico? ¿O cripta negada? ¿A cuál vamos? El litúrgico, ¿no? Que está arriba Ocupar tu lugar Porque los sueños se rompen de golpe ¡Bofetón! Si te engancha con el combo te matan, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Antes lo digo Antes lo gafo Ha dicho Come on, come on Whatever you are ¿Eso no lo decía Annie? ¿Eso no lo dice Annie del LOL? Bueno, seguramente es una referencia a algún otro personaje, ¿no? Come on, come on Whatever you are Eso lo dice Annie, tío ¡Hostia, lo que tanquea! Vale, puede que esta zona no esté para mí Eso muy... Vale, están muy fuertes los enemigos aquí Están muy fuertes los enemigos en esta vaina de sitio De todas formas, voy a explorar un poquito A ver si consigo un teleport Y así no tenemos que venir más tarde ¡Hostia, que no puedo cruzar! Vale, pues... Por aquí ponemos un esto Bueno, vamos Come on, come on Whatever you are Vámonos al paso de abajo, tío Es una trap Bueno, más que una trap Es que nos faltan habilidades Nos falta el salto doble Nos faltará quizá un dash en el aire, no sé Nos faltan cosas, tío Gente, estoy disfrutando mucho el juego Y vosotros Me está gustando muchísimo Me está resultando un muy buen juego Uf, me da cosquillitas aquí debajo de... Con el salto este Vale, me queda muy poquito Para comprarme el guante de escalada Más profundo, peor será la vaina ¿El qué? Más profundo será el qué? Espera un momento Vale Vale, por aquí ya fuimos Por aquí caímos, ¿no? Las piernas bien Las piernas perfectas Tío, he hecho un toro No te preocupes Hijo de la gran puta ese tío Ampolla Vale Ahí no puedo subir ¿Qué enemigo es ese? Hijo de... Submuertos Corsario contrabandista Ok Come out Come out Ah, claro Come out Sal, sal, ¿no? Es del mago de Oz Claro, no es come on Come on, come on Es come out Come out Wherever you are Sal de donde quiera que estés, ¿no? Sal, sal De donde quiera que estés Cuánta violencia Me encanta Cómo está la violencia, tío Vale, por ahí no era, ¿no? Vaya parry, hueón Ok Ok Las secretas Esencia del hombre Esencia de macho Del hambre Eh... ¿Por qué no se puede entrar aquí? No me acuerdo ya Ajá Aquí nos falta la roca Me ahogo Vale No hay nada más por aquí Vale, secretito Hay que apuntarlo, ¿eh? Ahí está Madre mía Cómo estoy disfrutando este juego, ¿eh? Como un perro Además, se me está dando increíblemente bien Yo entiendo de muerte, destrucción y cumbia Y cumbia Por la cara ¡Ja, ja, ja! ¿Habéis visto el personaje? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Habéis visto la animación? Como se ha quedado bugueada ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de la gran puta! ¿Qué tienes para mí? Piedra de hemofilia Porque los sueños se rompen de golpe Relájate, Fredo Ah, no llego ahí arriba, ¿no? Eso explota, creo, ¿eh? ¡Cuidado! Vale, ¿no puedo subir? No tiene pinta, ¿no? No puedo subir por aquí Pues vamos a marcar aquí Como secretito o algo Por si no puedo subir De ninguna manera Ah, igual puedo subir por aquí arriba, ¿no? Aquí hay una piedra ¡Ah! ¡Eh, morón se ha suscrito! ¡Qué grande! Además con el tier 1 Pagando con la tarjeta, ¿no? Full Full tarjetón Muchas gracias, morón Qué grande el puto moro, ¿eh? Vale, pues entonces Vale Esto lo quitamos del mapa Gracias, morón De nada, hombre Muchas gracias No, en serio Muchas gracias, ¿eh? Además con el tier 1 Que me ayuda infinito para A ver si conseguimos el partner 70-30 Algún día Algún día caerá, ¿no? Dime quién vendrá Vale, tenemos esta zona por aquí Hostia, me mato, ¿no? Gente, me mato Ah, pues no Me flipa que el parry te recupere vida, ¿eh? Me pone cachondo a un nivel Vale ¡Ah! Que me roba la vida ¡Eh! ¡He hecho el parry! A tu puta casa Mucha suerte te deseo Y yo te también Y un besito también Hay una escalera Que seguramente La tengamos que bajar Por algún lado Exagerado O sea, te metí una bomba en la cara Tampoco es para tanto ¿Puedo bajar por aquí? Ah, vale Que hay que meter esto aquí Vale Vale, tengo muchísimos caminos abiertos, ¿eh? ¿Qué haces? Mamá huevo Vale Vale, por ahí nada Tenemos ya para comprar Las garras de escalada, ¿eh? Cuando se le consiga el 70 de Aita Queda en casa Sí, pero la comida La pagáis vosotros ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué me estoy complicando tanto? Parad, por favor ¿Te limpio los platos? Obvio Obvio Pensabas que no No es broma, ¿eh? Max Saca el tarjetón Para que te suscribas Y para que te compres este juego Ah, mira Conectamos Aquí Polvo de los condenados Ajá Weón Bueno, pero este atajo Ah, este atajo para la... Vale Si hay que dar Los platos los limpio el fredo por negro Hombre, ese es un buen punto, ¿eh? Ese punto no lo había contemplado Es muy bueno O podríamos poner a Kaderin a limpiar Que es mujer Perdón, ¿qué ha pasado? Se me ha caído No debería ser esas bromas Alguien se las tomará en serio algún día Y será el fin del hombre araña, ¿eh? Epa Esencia de macho Oh, como lo llevo Si esta persona me haría un vídeo O dos Eh, eh, eh Coño, que hostia me ha dado Vale, estamos conectando Ay Toma Qué maravilla Como se está interconectando este juego, ¿eh? Vale, la roca esta Ah Había que hacer esto sí o sí Para conseguir esta mierda Y conseguir y conseguir Y... vale Vale, tenemos una de las rocas Aquí hay que poner la roca Vale, vale, vale Creo que entiendo esta movida Ok Hay que dar toda la vuelta por arriba, ¿no? Por aquí Aquí hay una puerta cerrada Que ni fucking idea Oye Y hay un señor muy fredeado ahí arriba, ¿eh? No hay dos en el aire Por ahora no Por ahora tenemos Esto y poco más No tengo nada más Coño ¿Qué me ha dado? ¡Coye! ¿Qué me está dando? ¿Qué me muero? ¿Qué me estaba dando por la cara? Farnonde, muchas gracias por el foro, loco Suscríbete también Un muerto Eh, tenemos ampollas de estas, ¿no? Al final me pegaba con la puntita, ¿no? Ah, me metí a la puntita Al girar Vale Bueno Ya deja de darme con la puntita, loco Deja de metérmela Está roto ese personaje No puedes dodgearle Vale Vale Uh, qué horror de bicho, ¿eh? La hitbox de este tío No me gusta nada Vale Vale Le puedo hacer para ir al giro No creo porque no es un ataque Parece más bien la hitbox de su arma Y te da ¿Sabes? Epa Buenas, eres Cúrame Qué rico Pero las recompensas de la sala secreta son una mierda, ¿eh? Bombas y no sé qué Mi dulce corazón No me roba la vida Gente, salto doble ahí arriba, ¿no? Vamos a marcarlo 4.000 almas 20.000 almas Tengo que dejarme 10 en los guantes No sé si es por aquí, en verdad Vale Joder Boom Vale, antes de meter esto Exploremos esto Cofrecito, papi Mandoble etéreo Esto es fuerza Es la última de su clase que se conserva intacta Esta espada tiene plegarias perdidas grabadas Que profirieron entre gemidos Aquellos que exhalaron su último aliento Ante la mirada de las estrellas Sus súplicas de misericordia fueron presenciales Presenciadas únicamente por los escombros Y una entidad invisible pero poderosa Solo quedan meras sombras De los fallecidos Y una piedra lunar Wow ¿Cuánto yo he explorado el mapa? No lo pone Así que no sé A ver, seguramente si salgo al menú Me diga cuánto llevo de porcentaje Normalmente los metroidvania te ponen un porcentaje de cuánto llevas Vale, eso lo tengo marcado Vale, vamos a marcarlo también Porque me equivoco siempre de botón, tío Que me roba la vida A ver, ponlo bien, anda Ahí Mecánicas diferentes de otros juegos Eh, mira quién tenemos aquí Mecánicas diferentes por ahora no tiene Tiene un combate exquisito Magias, diferentes habilidades Pero mecánicas distintas por ahora ninguna ¿Vale, por qué? ¡Vale, por qué tengo algo que te interesa ¿Una selección interesante? ¿No usaste así herramientas para montar este lugar? Esto no es un trabajo de mí. Esto fue el hecho de uno blightado por el Shadowscourge. La humanidad se retiró de ellos. Pero su voluntad de la venganza no se desplazó, destruyendo a los que han cruzado su camino. Los que han cruzado su poder y su poder, se despedieron a los que han cruzado su poder. Los que han cruzado su poder, se han cruzado a los deseados. Se han cruzado, no eran los únicos que han cruzado su poder. Claro, si tú cruzado su poder, no necesitas mirar nada más. ¿Qué dices del Soldiers? El Soldiers no tiene ningún horror de jugabilidad, eh. El Soldiers no tiene horror de jugabilidad. La jugabilidad del Soldiers es muy buena, tío. El juego es muy bueno ahora, eh. En su momento simplemente tenía el lastre de la dificultad, pero es un juegazo. ¿Qué vendes ahora? Balas de semióxido y piedra de plata lunar. Inyección sanadora, polvo, polvo. Gente, le quiero un polvo. ¿Me puedo llevar un par de rocas estas, no? Creo que se las debería comprar. Se las voy a comprar, por si acaso, porque el tío desaparece. Una pregunta, ¿creéis que si no hubiésemos encontrado a este tío sobre el cadáver de su hija, lo hubiésemos encontrado aquí? O sea, si no hubiésemos seguido con la quest donde encontramos a la hija muerta y tal, y él llorando y jurando venganza, ¿no lo hubiésemos encontrado aquí? No le digas eso, Waltney. Vale, vamos a una cosa. Vamos a irnos al gran salón. Y aquí... Otro cinturón federal. Mi ringa... Vale. Vale, ¿me da otro cinturoncito? Probablemente. ¿Quién vendía las... Hoja del hierro. Ah, este ya lo vimos. ¿Quién me vendía las garras? Aquí, guantes tecnológicos. Y voy a subir de nivel la espada otra vez. ¡Qué rico! Y luego escala... ¡Uh! Luego sube de escalado, cabrón. Pero nos falta diagrama de prototipo. Vale. ¡Que me roba la vida! ¿Deja a Cero? ¿O no le parece bueno el Blathemus? Ah, vale. El Cero. Es verdad. Es verdad. Yo para qué discuto con el Cero. Si es un puto fanboy. Si el juego no se llama Blathemus, le suda la polla, ¿sabes? Puto fanboy de mierda. Gente, me hago pipí. Tú no eres con el Hollow Knight. Sí. Eh... Vale. Comprar apófisis de curación. ¿Cuántas tengo? Nah, estoy petado ya de vida. Vale. Tenemos guantes de escalada. ¿Dónde había escalada? Va, en muchos sitios, ¿no? Paso, tío. Eh... Vamos a continuar por aquí. Tregua. Bueno. Si te suscribes... Vale. Se viene vos. Gente, voy a echar un pis antes del boss. Un segundo, ¿vale? Me habéis hecho pensar en dos cosas. La primera. Vosotros os laváis las manos antes o después de hacer pipí. ¿Qué sería lo más correcto? Yo creo que... Antes, ¿no? Porque... Tú no... Tú no meas en tus manos. Tú no te lavas tus manos con tu propio meado. ¿Entendéis? Baja la tapa después. Tres cosas ya con esa. Entonces, yo creo que las manos se deben lavar antes, no después. Porque te estás tocando tu miembro que tiene que estar limpio. Salvo que te salpiques las manos por alguna razón. Antes y después. Vale. Lo segundo. Los que meáis de pie. ¿Apuntáis al agua o a las paredes del inodoro? A mí es que me da muchísimo asco el sonido del chorrito en el agua. El prrrrrrr. Me da mucho asco. O sea, yo soy de los que apunta un poco a la pared. Para que no haga el sonido del chorrito cayendo al agua. Me da mucho asco. Yo soy team pared. ¿Sois team agua o team pared? A mí no me gusta hacer ruido meando. No me gusta. No me gusta que me escuchen mear. No me gusta el sonido del chorrito, tío. A ver, yo me he sentado por las mañanas. Yo soy de que por las mañanas me he sentado siempre. Pero a lo largo del día, igual hago pis de pie. Depende como me pille, ¿sabes? Depende de la comodidad. Claro, la pared. Claro, gente. Y lo tercero. ¿Bajáis la tapa o dejáis la tapa levantada? Yo soy de los que bajan la tapa siempre. No me gusta nada dejar la tapa levantada. Me da asco también. Tío, soy muy escrupuloso, yo creo. Yo soy team pared y team tapa cerrada. Si haces... Hombre, Jaderín. Hay que estar limpio. ¿Tú que te habías informado de los índices? ¿Habes algo de Replaced? Todavía nada. Eh, 2024, vendeta. Siempre por mi pareja. Siempre bajo la tapa, siempre la bajo. Os quiero, chicos, os quiero. Esta comunidad me representa. En fin, vamos a darle, ¿no? Vos... No era un lugar perfecto para un boss. ¿Me han visto la cara de tonto aquí? Me han visto la cara de gilipollas. Escúchame, es un lugar perfecto. No me digas que esto no es un lugar perfecto para un boss. Se parece mucho. ¿Os acordáis del puente de Blathphemous? Donde salía como el... ¿Qué era, tío? No sé si era el bebé. Creo que era el bebé. Había un puente donde era igual a este, donde aparecía el bebé. Y también había uno donde estaba el... El tío del sarcófago. El boss del sarcófago que tenía una lanza, creo. Creo que era más el bebé que el del sarcófago. Eso me ha hecho gracia, Kaderín. Imaginarme la situación de esa gracia. ¿Se limpian con papel después de orinar? Sí. Con papel para limpiarte la puntita. Y luego te lavas también con el agua. Yo me lavo de las dos formas, tío. ¡No! ¡El del cañón no! ¡Mamagüevo! Vale, secreta. No, no. Me pasaré la vida. A ver, me va huevo rato. Lo que pegó, ¿eh? Porque siempre me quedo encima de este tipo. Por cierto, ¿cómo se pueden mejorar las curas? No se puede. Uy, Memi, muchas gracias por seguirme. ¿Por qué estar alerta de follow ahí? Un segundo. Vale. La música, ¿qué tal? La música sí que pasa bastante desapercibida, ¿eh? Al menos a mí me está pasando bastante desapercibida, ¿eh? ¿Qué marca el qué? A ver, puedo marcar esto de aquí abajo, pero... Al ser una puerta roja ya me imagino lo que es. Mineral de semi-oscuridad, cabrón. Eh... Espera un momento. Yo solo sé... Que no sé nada. Hay dos huecos vacíos del tamaño de un cráneo humano. Bueno, eso es más grande que un cráneo humano. Ah, vale, es en la pared. ¡Socorro! Bueno, soy malísimo. ¡Ah! ¡Loco! ¡Loco! Voy a acabar muriendo, ¿eh? ¡Joder! ¡Lo que esquivo! ¡Lo que pega eso, tío! ¡No! Uf, menos mal que me pilló aquí ya. Sombra de velo. Cráneos de los innombrables, enlazados mediante los oscuros rituales de Black Hole. Su sombra libera una oscuridad dentro de la cripta que fluyó por las venas del defraudado y vengativo vástago. Se dice que consiguió su venganza, que su cuerpo fue despojado de toda humanidad por una presencia sombría, aún al acecho. Vale. Ya tenemos uno de los cráneos. La dificultad, ¿qué tal la ves? Bastante guapa, la verdad. Bastante justa, de hecho. No es para nada frustrante. No he muerto mucho. He muerto con el primer boss del juego. Y alguna que otra vez que me ha matado un bicho, pero no he muerto tanto. Pero sí que la noto bastante bien. ¡Que me roba la vida! ¿Qué pasa, Cancio? Dime quién vendrá. Cállate la boca ya. Ok. Toma la espada y corta el velo. Tu corazón será perforado por una verdad insondable. Pero primero escúchame. Protege tu alma. Al final la recompensa es una mente partida en dos. De donde brota el cosmos. Esto tiene que ser algún tipo de... De puzzle, ¿no? Corta, perfora, protege y partida. La estatua sostiene una espada cuya hoja hace cortes precisos. Vale, no entiendo. La estatua sostiene una lanza con una punta afilada y perforante. ¿Qué es lo que pedía primero? Cortar. Toma la espada y corta el velo. Vale, eso parece lo primero que hay que hacer, ¿no? Vale, eso es lo primero. Cortar. Cortar, perforar, proteger. Cortar. Perforar. Proteger. Esto supongo que es lo de partir. La estatua sostiene un hacha con una hoja amplia para... Vale. Para partir cosas. El escudo. La estatua sostiene un escudo. Está protegida. Proteger. Y cortar. O sea, partir. Algo se hizo mal. Vale, no es en ese orden. Ah, primero escúchame. Protege tu alma. Al final es una mente partida. Ok. O sea, primero protege tu alma. Lo último es partida. ¿Y qué viene ahora? ¿Se le cambian las armas? Sí, yo tengo varias ya. Tengo cuatro. O sea, tengo esta. También tengo esta. Y también tienes esta. Pero escala con fuerza y no me gusta. Y luego está el mandoble. Vale. Toma la espada y corta el velo. Tu corazón será perforado por una verdad insondable. Vale. Cortar, perforar. Vale. Cortar. Perforar. Y ahora lo último es partir, ¿no? Nada, soy muy listo. Y lo sabéis. ¿Hay un árbol de habilidades con cada arma? No. Eso sí que no. No, no hay árbol de habilidades con cada arma. Ojalá, molaría. Pero me imagino que al haber tantas armas no creo que hayan hecho eso. O sea, sería una locura. Vale, ya tengo las dos palaveras. Hay muchas armas en el juego. O sea, poner un árbol de habilidades sería como en Dark Souls, ¿sabes? Poner árbol de habilidades para todas las armas en Dark Souls. Qué locura. Sombra de velo usada. Sombra de velo usada. Ah, que al final va a haber un boss aquí. Al final sí que va a haber un boss ahí. Nos hemos calentado en vano. Eh, por aquí. Dime quién vendrá. Se viene boss, chicos. ¿Estáis preparados? Espérate, pero se viene boss sin tener punto de guardado. No te creo, eh. Troleada máxima. Hmm. ¡Vaya bicho! Edwin, el horroroso azote sombrío. ¡Socorro! ¿Cómo cambio de...? Aquí. ¡Ay! Nos tiene muchísima vida, loco. Por favor, que alguien le baje la vida a cebos. Me da, en serio. ¡Tiene mucha vida! ¡Ah! ¡Socorro! Vale, te pillé. ¡Cuidado! ¡Loco! ¡Déjame pegarte! ¡Dime quién vendrá a cebos! ¡Dime quién vendrá a cebos! ¡Me ha dado! ¡Tu madre, perotudo! Vale. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Lo que dos yeo. ¿Qué ese tío tiene? ¡Mierda! ¿Nos parece una locura lo que dos yeo? ¡No me caigan curas, eh! ¡Me cago en tus muertos pisados! Y me da el último, tío. En serio. ¡100 bits de cancio! Espérate, ahora lo agradezco bien. ¡Qué falso! ¡No! ¡Me caí encima! ¡No te creo! ¡Toma! ¡La primera! Derrota a Edwin. El horroroso azote sombrío. Cancio, te la dedico. Muchas gracias por esos 100 bits, tío. Mi primera vez en la historia de la historia regalando bits. Pero te lo mereces. Me encantan tus vídeos y disfruto perder mi tiempo viéndolos... Eh... Viéndolos. Saludos. Muchas gracias, Cancio. Te la dedico, tío. Pa' ti. Hígado seco de los... Hígado seco de gélido. Hígado seco de gélido. La moneda de los marchitos. Estos órganos mutados son difíciles de encontrar. Muy poco salen de su existencia y su poder arcano corrupto, pero quienes sí... Quienes sí no descansarán hasta conseguirlos. Una vez obtenidos, estos hígados otorgan los hechizos más poderosos y retorcidos a quien los llevan. Oye, ¿y este trozo oscuro? ¿Cómo puedo explorar eso? No se puede, ¿no? ¿Por qué los sueños se rompen? ¿Esto es una habilidad? ¿Para romperlo de la izquierda? Sí. Es una habilidad para romperlo de la izquierda, eh. Consigue la garra mecánica del corazón nocturno. Garra mecánica del cazador nocturno. Me he enterado de una conspiración cargada de venganza. Y estoy tan cerca, tan cerca. Sigo un rastro de sangre y no de uno, sino de muchos. Sino de muchos. El coteo de un resentimiento constante. No falta mucho para que se vuelva más poderoso de lo que había imaginado. Poderosa. Nadie será capaz de detenerla. Por ahora, el secreto de su existencia es mío. ¡Ah! Es para... ¡Hostia, puta! Para los ganchos estos. Pulsa de gría cuando esté cerca de las argollas para agarrarte a ellas con el gancho e impulsarte hacia ellas. Vale. Vale, si queréis subo la música, eh. No hay forma de pasar. Ah, sí puedo explorar. Vale, vamos a poner aquí esto. ¡Uff! ¡Qué rico, ¿no? ¿Os jugáis algo? Aquí hay una pared secreta en algún lado. Inyecciones. El movimiento. Fluido de la polla, sí. Cofrecito. Lágrimas de sombra lunar. Una combinación de polvo estelar y un poder desconocido recurre a una herida profunda a lo largo de la superficie en una calavera cubierta de hielo. Esta mezcla se utiliza para invocar columnas defensivas de hielo. Su origen se remonta a los rituales del lago sombra lunar. Se sospecha que la herida en sí se utiliza para alojar el poder que permite crear una abominación. Dicen que los rastros de estas historias se registraron en los tomos legendarios de Isaac. ¿Las armas las dropean? No, las armas te las sueltan los enemigos como en Bloodborne, ¿sabes? Eh, perdón, como en Souls. Lo matas y te da X cantidad. Es lo de arriba. ¿Ves el contador de arriba? Fluido de la polla, exacto. ¡Hostia, fluido de la polla! Vale, lo he pillado tarde. Fluido de la polla, muy bien, ¿no? Bien formulado esa frase. Ah, las armas las encuentras por ahí. Las armas las encuentras. En cofres y demás. Nota de Edwin. Edwin era el bicho este. Estoy muy cerca de poder tomar lo que me corresponde. Una puerta me llama. En su interior, secretos y legados que mi... Que mi perversa familia me ocultó. Nunca más. Llevo... Cuatro jefes, creo. El del tutorial. Las gárgolas. El Dr. Jekyll y T.C. No, el Dr. Herman. Y este, cuatro. Van cuatro voces. Hmm. A tu momento. A mí esta pared me huele rara, eh. Esa de allí. ¿No puedo llegar a ella? Voy a marcarla, por si acaso. Que no puedas llegar a ella, es raro, eh. Vale, espera tu momento, que tenemos muchas cosas aquí. Claro, pero estos símbolos ahora de qué son. Estos de gancho. ¿Esto será de gancho? Ve. Ya lo averiguaremos. ¿Y eso arriba será de gancho? No, no. Ese arriba creo que es de oscuridad. Vamos al gran salón primero. ¿Se nota la dificultad? Sí. Sí. La dificultad va escalando bastante bien. Uh, ¿tú quién coño eres? Me sentimientos deberían caer en la muerte. Mi hambre no me dejó. Los libros y conocimientos son todo lo que tengo. Todo lo que busco. Hay fragmentos por toda esta tierra. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Findar el lugar sagrado, y buscar el tono que deseo. Luego el conocimiento será deslizado. Un conocimiento que habla de poderes celestiales de los que solo podemos sueñar. El cosmos es un beacon de comprensión. Sua refleja en el puro, cuantos en los secretos, cuantos en los secretos. Yo he visto las ruedas. Una presencia que no puedo creer. Así que has conocido nuestra hermosa. Ella cayó a esta tierra y se rompió en la cruz. Junis está buried debajo de la catedral, pero es decir que su espíritu vive en, tratando de comunicarse con los que dejaron atrás. Quiero decirme sobre los poderes celestiales que hablabas de. El poder en el lugar sagrado. Muchos describen una arma de glacia, una que solo un pequeño colectivo puede wieldar, a través de un ritual antiguo que conoces. Esos pueden encontrar, por supuesto, en el lugar más incómodo que podrías imaginar. Pero es un lugar de custom, solo salvado por los nobles. Muchos de estos poderes son solidificados en legend. Little more than tricks used to impress ignorant people. Not this one. The power is harbored in a frozen and unforgiving place. A vast stretch of water that never thaws. Its ripples created from the glow high above. A glacial glow which some believe is an echo of those ancient powers hitherto. Unfathomable. Concealed from sight, yet a mighty weapon. There's much we do not understand. That elevator back in the cemetery. To where does it lead? I have heard whispers of the place. As I recall, it once was a place of prestige. Authority. Those who resided in the highest peaks broke through when everything was lost. Then it slowly descended, a stronghold against evil. No one has been atopped those walls since. Alas, it is an enigma. Aесь came. Right, oi. where did we find that tbyon there... Having tambéy a ganchon what you took. Which was... That was... Eh... That was... That was the... That was... That was... What you could see... What's up to it, tío? That's a super complicated The map... In the cement... In the�urch... Really. Aquí abajo Mira, aquí abajo Ciudad de Mithringal Aquí abajo, ¿os acordáis? ¿Y cómo se llega ahí? Desde la cueva del jazzy Joder, hay que pegarse un pateo, eh No me jodas Aquí, subir, todo derecha Igual es una zona nueva esa Aquí no hay nadie todavía ¿Qué más tienes? Nada que me interese, ¿no? Ah, no puedo subir la de nivel todavía, weón Chucha madre Vamos a subir un par de nivelitos Oye, el té de la señora esta todavía nada, ¿no? Vale Gana más de 50... Gasta más de 50.000, no sé qué Enrien ha sucumbido a la tentación Ha sucumbido al desespero A la frustración De que Twitch le ponga muchos anuncios Y se ha suscrito con el tier 1 Muchas gracias, Enrien Dos mesecitos, eh Llevas aquí como un año, pero bueno Gracias, escocés Qué grande, Enrien, ¿no? Enorme, guachón Vale, yo quiero ver aquello Eh... Acá Te queremos aunque sea hasta caño Se lo ha dicho a la cara, he explicado No, si Enrien me paga la membresía de YouTube Es loco El tío me paga el miembro de YouTube Y ahora me paga también el Twitch Prime No Además, me da dineritos de vez en cuando Al Paypal El tío se lo marca, en verdad Eh, ese le conozco yo a Lois ¿Qué pasa, Lois? ¿Cómo estás, tío? Llevo más ¿Cómo? Llevo más, pero bueno El streaming, güey Grande, coño, Lois Por esos cuatro meses Ah, quita el de YouTube Cambio el del Twitch Bueno, está bien Cuando empiece con YouTube Lo vuelves a poner allí ¿Vale? Como te dé la gana, coño Al final Cabo, estoy más tiempo aquí Ajá Inyección A tu culito, bebé Muralla alta de Mithringal Zona nueva, papis ¿Crees que si me tiro me mato? Sí, ¿no? Vamos a poner aquí un puntito de estos Por cierto, me iré en breve, chicos Son casi las doce Bueno, van a ser las doce de la noche ya Es temprano No tanto, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Y este daño? Vale, tanquean demasiado Creo que aquí no debo estar Me están pegando una paliza Vale, matemos al vampiro Vamos, culiao Vale, por aquí no debo estar todavía, ¿eh? Los enemigos tienen demasiada vida ¡Paparri, pendejo! ¡Madre del señor! ¡1600 almas! Vale, mira, además tampoco puedo subir aquí O sea que por aquí no tenemos que estar todavía La pregunta es ¿Por dónde? Lo que, espérate un momento Vamos a quitar la marca que hemos dejado abajo Vale, ya sé por dónde Aquí Vamos a quitar la marca que hemos dejado abajo, ¿vale? ¡Ah! Esta marca Vamos a quitarla Entonces yo diría que es por aquí Ya toca, ¿no? Hacer esta zona Aquí Es por aquí Pastillas Edelweiss Sí, yo miré en breve, ¿eh? Me gustaría hacer esta zona entera, pero... Hostia, también son fuertes estos Y mañana continúas el juegardo, tú Mañana continuamos este juegardo Pero vamos, por mis muertos Me está flipando este juego Un nivel Gente, es que igual en vuestro país son las 8 de la noche O 7 Aquí ya son las 12, ¿sabes? Las 5 de la tarde No me jodas, tú Es que aquí son las 12 de la noche, tío Tengo un montón de hambre Me está la Mónica también esperando para cenar Diario de Manfred Se va a decir una guerra importante Pero no puedo afrontarla Erling ya ha caído una vez Solo me queda una opción Atenerme a mi promesa De la que he sido un sirviente durante tanto tiempo Que así sea Eh... Voy a mandar cositas aquí Los registros, ya está Vale, por aquí se queda, chicos Lo dejamos clavadito en zona nueva 12 de la noche Espero que os haya gustado Han sido 3 horas y 20 de este juegazo Mañana lo continuamos Y quizá me dure un par de streams más Porque si hago 3 horas cada día Serán 9, casi 10 Y yo creo que es... No durará mucho más No creo que sea un juego que dure 20 horas Yo creo que durará 10 8, 10 horas No lo sé Pero bueno, me ha encantado ¿Vale? Está muy guapo el juego Me ha gustado un montón Me ha gustado bastante, tío Además tiene mucho backtracking Muchísimo backtracking, eh Consigues habilidades para ir para acá, para allá Para acá, vuelves para acá No sé cuánto Ah, ahora tengo un gancho Había zonas de gancho al principio Ahora tengo un de este de escalada ¿Dónde estaba lo de escalada? Está, que te cagas Deja tu like Vente a Twitch todas las tardes Siempre que publico vídeo Estoy en directo Tienes todo en la descripción Pongo el ending y vuelvo, gente Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!